Se está cocinando el nuevo bukele. Amigos MG Noticias, por favor, suscribirse en mi canal. Activar la campana para recibir las notificaciones de las noticias en último momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto a través de SuperTaz de YouTube. Esta información de Infobae Colombia se titula Se está cocinando el nuevo bukele como sucesor de Petro de cara a las elecciones 2026, advirtió la periodista María Jimena Duzán. El periodista Julio Sánchez Cristo destapó que un grupo de 20 influyentes empresarios colombianos está buscando un candidato presidencial joven y carismático, inspirado en el mandatario de El Salvador. En el contexto de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia surgió un nuevo enfoque en la búsqueda de un candidato que represente un cambio radical en el escenario político del país. La periodista María Jimena Duzán, en un comentario publicado a través de su cuenta X, advirtió sobre la posibilidad de que se esté cocinando un nuevo Dalí Bukele colombiano, al hacer referencia al actual presidente de El Salvador. Conocido por su estilo de liderazgo autoritario y su popularidad entre diversos sectores sociales. Esta afirmación de Duzán se basa en un artículo de Julio Sánchez Cristo publicado en la revista Cambio, en el que se detalló una reunión secreta de 20 influyentes empresarios colombianos con el objetivo de definir un candidato presidencial, de acuerdo a la información que obtuvo El Periodista. Según el artículo, la reunión giró en torno a la necesidad de encontrar un líder joven, con carisma, capacidad de liderazgo y que actualmente se encuentre en la oposición. Durante el encuentro se mencionó repetidamente a Bukele como un modelo a seguir, debido a su capacidad para implementar cambios significativos en El Salvador, lo que generó una imagen positiva en gran parte de la población colombiana. El artículo de Sánchez Cristo reveló que estos empresarios consideran esencial la contratación del asesor político que jugó un papel clave en la sesión de Bukele al Juego. Este asesor presentó durante la reunión una serie de encuestas y proyecciones que indicaban la viabilidad de replicar en Colombia el modelo del mandatario salvadoreño, al destacar que el liderazgo autoritario combinado con una imagen de renovación y mano dura contra el crimen podría resonar bien entre el electorado colombiano. La propuesta incluye una inversión significativa de cerca de un millón de dólares con cada empresario aportando 50 mil dólares para financiar la campaña y el trabajo del asesor. El objetivo de este grupo de empresarios no solo sería impulsar a un candidato que refleje sus intereses, sino a alguien que pueda ofrecer una alternativa clara y contundente frente al panorama político actual, marcado por la fragmentación y la desconfianza en las instituciones. Según Sánchez Cristo, la reunión dejó claro que los capitalistas están decididos a incluir en una elección de 2026 que busca un líder que no solo comparta su versión, sino que tenga el potencial de transformar radicalmente el país. La comparación con Bukele, sin embargo, no está exenta de controversia. Si bien su estilo de gobierno es efectivo en algunos aspectos como la reducción de los índices de criminalidad en El Salvador, también es criticado por erosionar los valores democráticos y concentrar el poder en su figura. Esta dualidad genera un debate en torno a la conveniencia de replicar su modelo en Colombia, un país con una historia política y social muy distinta. Por ello, María Jimena Duzán, que criticó abiertamente al presidente Gustavo Pedro en múltiples ocasiones debido a su gestión, escándalo y manejo del poder, comentó sobre la situación actual. La reconocida periodista demandó un análisis y respuestas sobre estos aspectos cuestionables. En este contexto, ella valoró el trabajo del periodista Julio Sánchez Cristo, que está por las intenciones de los 20 empresarios. Aunque el senador J. Fernández aún no ha hecho una declaración oficial sobre el asunto, resulta relevante observar que, en la ceremonia de la elección de Nayib Bukele, él asistió al evento y mostró su apoyo entusiasta, particularmente en lo que respecta a las políticas de seguridad implementadas en El Salvador. Es posible que, en el futuro cercano, el senador Hernández emite una opinión sobre este tema, en el que señale su aprobación de la decisión de Bukele, dado su historial y su perspectiva sobre la administración del presidente Gustavo Petro. Colombia necesita a Nayib Bukele como presidente para el 2026. Por favor, no olviden comentar en la barra de comentarios y dar su opinión al respecto. Muchas gracias.